¡Hm! 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 A pesar de todo también ha tenido una presentación espectacular ya que demuestra una maldad sin precedentes Así que se me hizo muy interesante hablar sobre este personaje, el pasado que nos podrían mostrar en la historia, sus posibles poderes y también contra quien creo que podría enfrentarse Pero bueno ahora sí ya con todos los datos presentados sin nada más por añadir comencemos de una vez Y bueno primero que nada hablaremos un poco respecto a Belzebú, que nombre recibe, que títulos tiene Además de cómo podría adaptarse su pasado en el manga de Shumatsu no Valkyrie Ya que algo que estuve investigando es que Belzebú es representado de distintas maneras en diversas mitologías Por lo que muy probablemente al igual que se hizo con los infiernos, que es básicamente una combinación de todas las mitologías En el caso de Belzebú será algo similar, es decir se tomarán referencias de cada una de ellas Aunque un detalle que hasta el momento se nos ha dejado muy en claro es que Belzebú sin lugar a dudas llevará el título del señor de las moscas Ya que incluso en su laboratorio observamos esta figura en múltiples ocasiones Aunque también recibe otros títulos como ser uno de los siete príncipes del infierno Además de que representa el pecado capital de la gula Pero algo que es resaltante es que dentro del mundo de Shumatsu no Valkyrie Belzebú es considerado como un dios ya que básicamente está representando a este bando Por lo que lo más probable es que el trasfondo de este Belzebú esté relacionado directamente con Val Que es otro nombre que recibe Belzebú pero en este caso siendo un dios Ya que al parecer en el pasado Belzebú era en realidad un dios de la fertilidad y las cosechas El problema de todo esto es que al parecer los actos de adoración hacia Val Incluían situaciones terribles y sádicas dentro de sus templos Por lo cual esta situación llevó a los hebreos a sentir miedo y repulsión hacia la divinidad y sus adeptos Es por esta razón que el cristianismo dedicó esfuerzos a crear una imagen maligna de Val Y otras deidades a las que consideraban paganas Esta es la explicación por la cual ahora Val o Belzebú es visto como un demonio en lugar de como un dios La verdad es que creo que en Shumatsu pueden sacarle muchísimo jugo a esta historia Mostrándonos que en un principio al igual que Zero tal vez Val era un dios bondadoso que quería ayudar a los demás Pero debido a la maldad que había dentro de sus seguidores este se fue corrompiendo poco a poco Llegando finalmente a recibir el título de falso dios Incluso también algo que me parece curioso es que el título del señor de las moscas Está más bien representado a manera de burla por parte de los hebreos Esto debido a que sus templos estaban repletos de moscas Ya que como mencioné antes en ellos se llevaban rituales terribles en los que se ofrecían sacrificios Y esta es una de las principales razones Por lo que como dije la historia de Belzebú o Val puede ser muy bien representada en Shumatsu no Valkyrie Y ya quiero ver lo que hacen con ello Pero bueno ahora pasamos con el segundo punto El cual es que habilidades puede poseer Belzebú dentro del mundo de Shumatsu no Valkyrie Hasta el momento ya podemos tomar cierta referencia de lo que este personaje es capaz Aunque también tomando en cuenta la mitología podríamos tener algunas respuestas al respecto En primera instancia basándonos en el manga directamente Sabemos que este se basa mucho en la experimentación y adquirir conocimiento como sea Ya que en el momento en el que es presentado lo vemos en una especie de laboratorio donde llevaba a cabo sus experimentos E incluso después se nos muestra que lo que hizo con Zero también era uno de sus tantos experimentos Para observar cual era el resultado Todo por simple curiosidad En este aspecto creo que el desarrollo de los poderes de Belzebú puede ir a partir de esto Experimentar con seres o tal vez con su propio cuerpo para así aumentar sus habilidades También entre estos podría incluir tal vez venenos, maldiciones y demás situaciones oscuras Con las cuales pueda afectar a su rival Además de que también su amplio conocimiento el cual lo llevó a despertar a Mara También puede ser que gracias a esto pueda despertar a otras leyendas y demonios En este aspecto las posibilidades de Belzebú son bastante extensas Por otro lado un guiño bastante interesante que observamos en Belzebú es que al sujetar una flor esta se marchita Podría ser en primera instancia una referencia directa a lo que le ocurre a Zero o también a su cualidad de mosca Pero esta podría ser una habilidad en la cual él es capaz de arrebatar la vida a su alrededor Una cualidad bastante similar a lo que Zeref hacía en su momento Con la cual pueda ir drenando la vida de su rival poco a poco La verdad es que este sería un efecto bastante roto Pero también sería interesante que el humano estuviera en tanta desventaja que fuera perdiendo su vida poco a poco La verdad es que me encantaría verlo Por otro lado pasando un poco con la mitología de Belzebú Este es considerado como el comandante de la orden de la mosca Y dirigió exitosamente una rebelión contra Satanás Llegando a ser su lugar teniente además del segundo al mando de Lucifer No sé si esto se toma en cuenta directamente Pero algo que hay que tener muy en claro es que creo que Belzebú está dentro del rango más poderoso de los demonios Y esto muy posiblemente sea un hecho debido a que él es el elegido para participar en el Ragnarok Como dije también tal vez su título de falso dios es el que lo lleva a todo esto Otro dato interesante es que según los estudios de Francis Barrett Este tenía el poder de hacer invisibles y astutos aquellos que lo invocaban Por lo cual tal vez este tenga tratos con otros seres dándoles poderes inmensos Algo tal vez como lo que pasó con Zero Pero tal vez otros personajes si estén de acuerdo con este trato con el fin de obtener poder demoniaco No lo sé una especie de posesión podría ser posible también Y no sé si esto aplique en el Ragnarok Pero tal vez al ser seres controlados por él pueda usarlos en el campo de batalla Otro aspecto que me llama muchísimo la atención Es que en todas las fuentes que estuve buscando Belzebú es descrito como una bestia con forma de mosca o diversos animales Pero nunca como lo vemos en Sumantzono Valkyrie Por lo que a mi parecer una de las razones para esto es que él tenga la capacidad de cambiar su forma a voluntad Y en cierto momento de la batalla podamos verlo tomar su verdadera forma demoniaca Demostrando que lo que estamos viendo actualmente es un simple recipiente O una apariencia para presentarse ante los demás Pero siendo la verdadera tal vez una mosca gigante Ya que si a mi parecer sería mejor cambiar la apariencia de Belzebú a algo mucho más demoniaco y aterrador Pero veremos que es lo que nos muestran Y bueno ahora pasamos con los retadores que a mi me gustaría ver enfrentando a Belzebú En primera instancia creo que Rasputin podría ser bastante genial Debido a que incluso podrían combinar la historia diciendo que este es un adorador de Belzebú Y de esta forma haya recibido poderes por parte de él Lo cual lo ayudaría también a conocer mejor a su rival y tal vez podría enfrentarlo de alguna forma La verdad es que creo que Rasputin es la mejor arma de la humanidad contra las artes oscuras Y en caso de que Hades no participe creo que Belzebú sería un digno rival para este Pero bueno ya veremos lo que se nos muestra Por otro lado sé que muchos estuvieron mencionando que Jesús sería el rival ideal para Belzebú Y la verdad es que estoy completamente de acuerdo Ya que como lo comenté en su mismo trasfondo se incluía Que los cristianos fueron también los que estuvieron divulgando esta imagen de demonio hacia Belzebú Por lo que siento que este podría tener un directo rencor contra Jesús Siendo algo así como un combate predestinado Lamentablemente no estoy seguro de que llegue a suceder Pero honestamente me encantaría ver un Jesús contra Belzebú ya que sería perfecto Por último un rival que también me comentaron y creo que podría ser interesante Es que debido al interés científico de Belzebú se enfrente contra otro científico En este caso el mismísimo Nikola Tesla y sea más que nada un duelo de intelecto En donde ambos usen su inteligencia y experimentos para obtener la ventaja Creo que sería un duelo interesante de ver Tal vez en lugar de una pelea tengan un duelo de matemáticas Pero bueno básicamente estos tres serían mis candidatos Y la verdad es que pienso que la presentación de Belzebú ha sido espectacular Ya que se nos muestra desde antes de su combate Además de intervenir directamente en uno de los combates más importantes que hemos tenido hasta el momento E incluso si este es capaz de causar la derrota de Budas Se convertirá en un personaje mucho más imponente Honestamente espero que no sea así Pero por el bien de Belzebú la verdad es que eso sería lo mejor De igual manera ya con esta épica presentación Nos deja con unas grandes expectativas de su participación Y también de saber quién será el valiente que trate de enfrentarlo Por lo que si sin lugar a duda tengo muchas expectativas al respecto Y veremos qué es lo que sucede De esta manera hemos terminado el video Espero que me dejen sus opiniones en los comentarios Qué otros poderes creen que tengan Si se tomará en cuenta este trasfondo para Belzebú los estaré leyendo Además también me gustaría que me dejen en los comentarios De qué otro personaje quisieran que hablara Sobre qué poderes tendría y este trasfondo La verdad es que estos videos se me hacen muy divertidos Pero bueno de esta manera hemos terminado el video Espero les haya gustado mucho No olviden dejar su like y suscribirse si no lo están Y antes de despedirme Quiero agradecer a todos los miembros del canal Que siempre nos están apoyando Y muchas gracias a Oscar Y ahora sí sin nada más por añadir Adiós 同じリングに立ちたくない?